Hola jóvenes, muy buen día, les saludo otra vez con gusto. Vamos a continuar con nuestros temas de esta semana. En este caso vamos a ver dos grupos funcionales más, cetonas y éteres. Recuerden que ya hemos visto anteriormente aldeídos y alcoholes. Les recuerdo que un grupo funcional es un conjunto de átomos unidos a una cadena carbonada. Y la cadena carbonada es el hidrocarburo en sí. El hidrocarburo recuerden son compuestos orgánicos formados de carbono e hidrógeno mediante enlaces covalentes o enlaces carbono-carbono. Continuamos con cetonas. Las cetonas las podemos definir como compuestos con un grupo funcional ceto. A este grupo funcional de cetonas así también se le conoce ceto. En la pantalla vemos la estructura química de ese grupo funcional. Un carbono unido con una doble ligadura o un doble enlace a un oxígeno. Y en sus dos extremos los radicales o ramificaciones o hidrocarburos. Una característica muy importante de este grupo ceto es que siempre va a estar en medio de la cadena carbonada. Nunca vamos a encontrar al grupo funcional ceto en uno de los extremos. Siempre va a estar en la parte interna de esta cadena carbonada. Recuerden que esas R significan radicales, ramificaciones o cualquier hidrocarburo que nosotros queramos colocarle. En cuanto veamos este carbono con la doble ligadura al oxígeno, de inmediato vamos a identificar que se trata de un grupo funcional ceto o cetonas. Una característica física de este grupo funcional es que todas las cetonas son líquidas hasta el carbono número 15. Del 16 en adelante son sólidas. Las más usadas y empleadas en la vida cotidiana y en la industria son las primeras 15. Vamos a ver unos ejemplos para poder identificar y nombrar a estos grupos funcionales. Aquí vemos en el primer ejemplo que se trata de un compuesto de 5 carbonos. Por lo tanto le corresponde el pentano. Pero como encontramos un grupo funcional ceto, la terminación va a terminar en ona o na. Esa es una forma de nombrar a este grupo ceto. Identificamos en qué posición se encuentra el grupo ceto y vemos que es en el carbono 2. 2, pentanona, terminación ona. Otra forma de nombrar a este grupo funcional es identificando los radicales con los que está unido, nombrarlos en forma alfabética, por orden alfabético, y con la terminación cetona. Para el primer ejemplo tenemos que se encuentra unido a un etil y a un propil, cetona. En el segundo ejemplo vemos que hay dos grupos cetos en la posición 2 y en la posición 5. Y se trata de una cadena carbonada de 7 carbonos. Por lo tanto le corresponde heptano-diona. Recuerden que ese prefijo di significa o quiere decir que hay dos grupos funcionales en esa cadena. Por eso es di-ona. En el siguiente ejemplo tenemos al grupo ceto en la posición 2. 2-butanona. Y en el último ejemplo tenemos al 4-4-dimetil. Di, les repito, porque tenemos dos metiles. Y se coloca dos veces el número 4. Y finalmente en la posición del grupo ceto en el carbono 2. 2-pentanona. Esa es la forma correcta de nombrar a este grupo funcional y de identificarlos. Como verán no vamos a encontrar el grupo ceto en los extremos. Siempre va a ser en las cadenas del medio. Ahora bien vamos a pasar al grupo funcional éter o éteres. De acuerdo a la IUPAC, recuerden que la IUPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Los éteres se consideran como óxidos orgánicos. Por lo que el grupo funcional O de oxígeno se denomina oxi. Entonces, esa va a ser la forma correcta de identificar a este grupo funcional. Con un oxígeno unido mediante enlaces sencillos. Y su denominación es con la palabra OXY. De acuerdo. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo identificar y cómo nombrar a este tipo de grupo funcional. Hay dos maneras de nombrarlos. Una es identificando los radicales o las ramificaciones a la que está unido el grupo o este oxígeno. Este grupo funcional. Y dos, o la segunda es, con la palabra éter al inicio, seguido de los grupos funcionales. Y al último grupo funcional le vamos a añadir la terminación ICO. Vamos a ver estos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos al metil, al grupo funcional y otra vez al metil. Por lo tanto, es metil, oxi, metil. O bien, otra manera como les dije, es anteponiendo la palabra éter, seguido del grupo funcional y la terminación ICO. Éter, metil, ICO. Para el segundo ejemplo tenemos al grupo o la ramificación etil, después oxi y obtenemos a un butil de cuatro carbonos. Otra manera de nombrarlo es, anteponiendo la palabra éter, el radical etil y finalmente el butílico, con la terminación ICO. Como pueden ver, esas ramificaciones o esos radicales se nombran de manera alfabética. Primero el etil y después el butil. Y en el último ejemplo tenemos a un metil, la palabra oxi por el grupo funcional. Tenemos a un terbutil y la otra manera es, eter, metil, terbutílico, terminación ICO. Como ven, es una manera sencilla de poder nombrarlos. Pues bien, finalmente, algunos de los usos y aplicaciones que tienen las cetonas. Son utilizados como disolventes orgánicos, removedor de barniz de uñas, la acetona, como comúnmente se conoce. Otras aplicaciones a mencionar son las siguientes. Para la obtención de resinas sintéticas, como antiséptico, embalsamiento de cuerpos, desodorantes, fungicidas, obtención de exógeno o ciclotina, explosivos, preparación de pólvora sin humo, además que son aprovechados para la obtención de cloroformo y yodoformo. Como pueden ver, tiene múltiples aplicaciones en la industria de este grupo cetónico. Para los éteres, tenemos que son disolventes, especialmente el éter etílico. El éter se utilizó como anestésico durante mucho tiempo. Produce la inconsciencia mediante la depresión del sistema nervioso central. Pero tiene efectos irritantes del sistema respiratorio y provoca náuseas y vómitos. Luego de la anestesia, el éter metilpropílico se prefiere como anestésico porque casi no tiene efectos secundarios. Como pueden ver, la gran mayoría de los usos para los éteres es en la medicina como anestésico general. Pues bien jóvenes, esos son algunos de los usos y aplicaciones de estos dos grupos funcionales tan importantes. No olviden que todos los grupos funcionales son derivados del petróleo. Me despido con gusto jóvenes, recuerden que cualquier duda estoy para servirles en el correo institucional. Nos vemos en la próxima.